Que la que le habla es la presidenta de un pueblo de centro poblado de Cascajal de lo que está luchando por la justicia, de los dignificados que nosotros usted sabe que hemos sido azotados enormemente de los huaicos y ahorita nosotros estamos, bueno mi persona está luchando por aquellas personas que no tienen donde vivir que estamos todavía en un sitio que nosotros estamos en un río caudal que no tenemos donde una zona donde refugiarmos ahorita por estos momentos ¿Por qué? Porque de unas dos personas que se han ido, han invadido nuestra zona de refugio que es del centro poblado de Cascajal y entonces ahorita nosotros estamos luchando que esas personas que salgan de ahí y nosotros para poder ir a nuestra zona de refugio, para poder estar, tener un sitio donde estar seguros ¿De cuánto terreno estamos hablando? Estamos 10 hectáreas ¿10 hectáreas? 10 hectáreas ¿Quiénes han sido las personas que están en la zona? Los invasores son los señores Marchenas, Jorge Marchena y la señora Julia ¿Con qué fundamentos ellos se han posicionado este terreno? Bueno, ellos tienen un ramé que dice que es para vivienda Para vivienda señorita no lo va a agarrar todo, las 10 hectáreas lo que le corresponde a todo Y por lo tanto la señora no ha sido ni afectada tampoco en los huecos Porque esa señora ya ha sido invadida en agosto y ha invadido lo que es del pueblo Entonces yo vengo luchando ya de agosto pidiéndolo a la señora que por favor se retire porque eso nos corresponde a vosotros Bien, cuando yo me fui con los pobladores a querer rescatar lo que es de nosotros agarró la señora y nos atacó Ha sido atacada brutalmente por esa familia con piedras, palos, corrientes Ha sido afectada Yo tengo todo de acá que me llevaron internada al hospital Acaleta Somos 4 o 5 personas que hemos sido afectadas nuevamente por la señora Julia Estela ¿Ustedes han acudido a la municipio de Santa para ver cómo el policía es el alcalde? ¿De Santa o de Cascajal? ¿De Cascajal? Sí El señor alcalde ya sabe el conocimiento que es de esa zona que nosotros estamos luchando Sabe Pero sin embargo no contamos el apoyo con el alcalde ¿Qué respuesta han tenido? ¿Cómo? ¿Qué respuesta han tenido por parte del alcalde? No, dice que todavía tenemos que hacerlo legalizar hasta reconocer el problema que es una área pues libre Eso bueno, eso es lo que ya nos ha dicho Pero él, el señor gerente Él lo está haciendo Ya ha ido a los registros públicos No es dueño del señor invasor Por lo tanto que nos corresponde a vosotros Y como vosotros bien saben las autoridades Nosotros bien bajado Ha pedido a la señora Victoria Espinosa Que por favor Ella nos apoye Por favor que nosotros necesitamos donde vivir Tenemos, nosotros estamos en un sitio que cobremos peligro Queremos que nosotros morrubiquen Las personas que nosotros necesitamos que morrubiquen de allí De la cuadra De Río Caudal Hacia arriba En el sitio de refugio que nosotros tenemos Pero sin embargo no somos escuchados por las autoridades de Cazcajal No somos escuchados Por eso yo ahora he recorrido Para acá la provincia Que por favor nos apoye la señora Victoria Espinosa Como madre, ella sabe Ella ha visitado nuestro lugar En qué zona nosotros estamos Nuestras casas todo ha sido destruidas Tgebaut'l Tgebaut'l Gracias por ver el video.